Dedicarle la victoria a nuestro equipo en Estreo Bicicleta Allana, un meritorio de triunfo, se ha hecho una carrera bastante excelente, con un buen nivel, ataques han venido, ataques han ido, y bueno, lo más importante es que tenemos las fuerzas para estar con los hombres importantes, en este caso Juan Carlos Rojas, es un ciclista donde hay que tener mucho respeto, hay que saberlo medir, ya que es un ciclista que es muy inestable, puede atacar, puede venir a ruedas, en momentos cruciales donde uno no se espera, ataca, y bueno, ahí es donde hay que tener mucho cuidado, ya que es un ciclista que si se le da un metro de ventaja, se toma factura y se puede llevar la vuelta fácilmente, es con el hombre que hay que estar, la verdad es que para nadie es secreto que la vuelta está con los hombres de adelante, y bueno, por eso hay que medir las fuerzas, saber que hay que manejar bien con el equipo, ya que son tres segundos que nos tiene a diferencia, pero sabemos que Juan Carlos ganó una vuelta a Guatemala por un segundo con Andario Muñoz, y bueno, esto no puede ser la excepción, entonces hay que manejarlo muy inteligente para tratar de hacerle un daño proporcional con el equipo, y después aprovechar momentos cruciales. A mí me dio la impresión que la competencia se decide después de Guayacán, ¿verdad? Sí, Guayacán al principio es una cuesta muy empinada, muy difícil, donde se sabe que las fuerzas se agotan, y bueno, ya después de la carrera en los secundarios se torna más difícil, vienen repechos, vienen descensos, donde si pasa un ciclista impulsado nos puede hacer daño, como en el caso de Paul Bentacur, que nos agarró un toque descuidados, y bueno, tuvimos que sacrificar a nuestro novato, a Aniel Bonilla, y bueno, por dicha hizo un excelente trabajo y pudo entrarle a ese ciclista que nos podía complicar la carrera. ¡Gracias!